Voy a dar un más claro que decir No sé ni cómo fue Si me enamoré desde que quise Con el beso de volverlo a tocar Igual, ya las amigas también ¿De qué te traje aquí? Mi idioma se ama de abrirse a pedir Lo que todos viven en mí Y es tanto cuerpo en mí ¿De qué quiero si tus palabras Esto no es un sueño de la totalidad? ¿De qué quiero si tus palabras Con el beso de volverlo a tocar? ¿De qué quiero si tus palabras Esto no es un sueño de la totalidad? Con el beso de volverlo a tocar? ¿De qué quiero si tus palabras Esto no es un sueño de la totalidad? ¿De qué quiero si tus palabras no es un sueño de la totalidad? ¿De qué quiero si tus palabras no es un sueño? ¿De qué quiero si tus palabras no es un sueño de la totalidad? ¿Qué quiero si tus palabras no es un sueño de la totalidad? Eres mi otanita Eres mi otanita Son mi otanita